Y eres pesca de amor y ternura Y de eso nadie le queda en duda Porque tienes el encanto que al marquero te enamora Y en su cabina voy a ir sabrosura Solo con su presencia deslumbrada Por eso le hiciste tanto que hasta el firme es para morar Tanta lucha no fue en mano yo Y que te tengo a mi lado Me das cuenta de este amor Que siempre se hace más fuerte Y es un doñón para siempre Y la envidia puede arrancarme una duda Y si se me da la gente Tengan algo muy presente ¿Cómo dices? Y eres pesca de amor y ternura Y de eso nadie le queda en duda Porque tienes el encanto Y donde está ballado para arriba Donde están las mujeres arriba Las que vinieron a gozar esta noche conmigo arriba Que se prende la fiesta Ya caballero para arriba La caballero para arriba Vamos boliado Vamos boliado Oye, dobleado Bajito, bajito Los que se lo están pegando esta noche Álceme la mano Yo me acabo de tomar el primer trago Ustedes ya llevan rato ya Están tomando guaro Álceme la mano los del guaro Los del whiskycito Los de la cerveza Hoy revolvemos lo que sea Pero hoy la pasamos sabroso, mujeres ¿Dónde están las mujeres? Arriba, 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 arriba ¡Vamos, oleá! ¿Qué tal está pa' verle, amor? ¡Sí, señor! ¡Que la parranda dura! ¡Yye, ye, ye! ¡Se viene la L300, papá! ¡Ey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Cuando de la mano yo la cojo, hay algunos que les brinca el ojo No saben ni simular y susurran, que brinda tan buena Ella se empinó un poquito más, se quiere poner más en choyar Me necesito una boca rico de aquello que suena Me siento más engreído, que por dentro yo me digo Con ponernas que me gasto, y así como la describí, así Dios me la mandó a mí Y será mi amor eterno, mi dulzura Y si se mete la gente, te encaja algo muy presente Que este amor solo es ping pong, no ping pong pong Eres mezcla de amor y ternura, y de esa nadie le queda sin duda Porque tienes el intento que a cualquiera me enamora Oye Cascarito, Cascarito ¿Dónde está Richard? Richard Luis Berita de los viejos Ya se veis que hay que ver el Riguache, paicao Un placer volverlos a ver hermano Oye Tato que Rascal es de mi corazón hermano Vé O le ha Más cala bonito Correcto Más cala bonito Buenas noches familia.